¡Ah! Creo que esta vez lo conseguiré. ¡Mi señor! He encontrado la solución al problema que tenéis con vuestra hija. ¡Problema con vuestra hija! ¡Oh! ¡Oh! ¡Divinas! Aquí está. Si la princesa todavía no ha elegido un marido cuando llegue la fecha límite, entonces el sultán elegirá por ella. ¡Yasmín odiaba a todos los pretendientes! ¿Cómo voy a obligarla a casarse con alguien que odia? No os preocupéis, mi señor. Hay más. Veréis, en el caso de que no pudiera encontrar a un príncipe aceptable, la princesa deberá casarse con... ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Qué? ¿Con quién? Con el visir real. ¡Caramba! Si ese soy... yo. ¡Espera! Yo creí que la ley ordenaba que solamente un príncipe podría casarse con la princesa. Estoy seguro de haberlo leído. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. ¿Medidas desesperadas? Ordenaréis a la princesa que se case conmigo. Sí, ordenaré a la princesa que... ¡Pero eres demasiado viejo para ella! La princesa se casará contigo. La princesa se casará con... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esa música? ¡Yafar! ¡Ven! ¡Tienes que ver esto! ¡Llega el gran ali! ¡Gloria al gran ali! Hay que arreglar todo el bajar ¡Eh, tú, sí, tú! No podéis faltar, bendice, hay que ver A este ser que es colofal Tocad el clarín, chin, chin, el timbal El chico es sensacional Eran alí, príncipe alí, alí ababua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir Sultán, princesa y vizir Que el mozo es soltero y a boda le huele a qué Gran alí, el bravo alí, alí ababua Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí Venció a cuchillo un león A todo un gran batallón Clamemos al mismo son ¡Que viva el lín! Tiene de oro un montón de cameños Y radiofis, amor uno Todos reales con su pedibín Ah, esto siempre es tan oportuno, Bruno Animales muy raros y bellos Alí tiene un zoque en la sella Nunca vi un cortejo así Gran alí, qué hombre salí Alí ababua ¿Qué tendrás, qué les darás? ¿Qué les darás? Que salgan todas a ver Prepara al velo, mujer Que ya está al principio aquí El gran alí Tiene monos albinos de Perú ¡Vamos a verlos! ¡Ya quiero a verlos! Lo que quieras le puedes pedir ¡Qué bueno es! ¡Qué naces! Tiene pajes y hirvientes con trellas ¡Por finalidad! Tú la lucharán y lucharán Y si mueren lo harán por ti Si por ti ¡Por alí! Gran alí Doble alí ¡Dale a bába! Yo sé bien que hay un bombón cerca de aquí Por eso su majestad Le obsequia con su amistad Con sus elefantes de agua sin par Con sus grandes leones que saben tocar Y sus tierpaquines, sus cocineras Sus floros que hacen en fin ¡Él es el gran alí ¡Espléndido! ¡Absolutamente maravilloso!